... ...estamos en el Colegio de Tajo... ...hemos hecho nuestros dulces tradicionales de aquí... ...nos viene de nuestros abuelos, de nuestros antepasados... ...son típicos de aquí de la Colegio... ...se hacen con harina, huevo... ...azúcar, anís, miel, zumo de naranja, rayo de limón... ...y luego ya, nuestro secreto". ¡Eres morenita y tiene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ... ... ... ... ...se hace siempre esto en los... ...en los bostizos, en las bodas, en las comuniones... ...cuando hay un acontecimiento se hace... ...en las fiestas del pueblo también lo hacemos... ...para dárselo al pueblo... ...lo hacemos también para venderlo para... ...donativo para la parroquia.